¡Cabón, no llámete! ¡Qué programón que tenemos hoy! Ya estoy nervioso, un poquito triste, ¿no? Cada vez que se nos va un Conquist, queda mucho juego, pero muy alegres porque lo recibimos esta noche hoy aquí. Tenemos gran fiesta esta noche, DJ Party en Miramondo, ¿no es ti? Pero antes de todo eso, que ya lo estáis deseando, nuestro sumario para que veáis la cantidad de temas y de novedades y de material nuevo que nos espera. No sé en qué momento había una roca, se golpeó y perdió la consciencia. Hubo enseguida un regalo de sangre, no podía mover las manos ni los pies y si se hubiera tirado solo y no hubiera nadie a su lado, se hubiera quedado ahí. Ayer, a esta urbano, sí. Pero había sido atacada, no es que no merece la pena hablar. Somos más nosotros y tenemos que tirar con uno menos que ellos. Es cojonudo. Mirad, mirad, mirad qué bien ha hecho la justicia. Que se lo metan los programas por el culo y que le den por culo. El juego de unidad comienza. Tres, dos, uno, ya. ¡Aguantame, aguantame, aguantame! Vamos, cadena no, cadena no, del palo, Juanito, cadena no. Haz algo, Juanito, haz algo, haz algo. Ahora, que se ha caído. Peor es todo, tío. Desde que entras es una... Es el frío. A estos le da igual que estés mojado, que estés caliente, que estés con taparrados, que hagas sol, que hagas frío. Es supervivencia y si no quieres, ahí tienes la puerta... Hostia, se te fue conmigo. ¡Ahí está! Os esperamos ya vuestras opiniones, comentarios, críticas, valoraciones, preguntas y hasta respuestas en nuestro Twitter. Sabéis que el hashtag es AlmohadillaConquist10D. Hoy tenemos un programa 10 y unos comentaristas. 10, aquí están ya. Julen Madina, Arrigastaca, el gran Freddy de Santoña, nuestro churru y aguarete, Nacoru Chapeldú, que sabe mucho de Patagonia y del Conquist, Isabel Landel, bueno y bonita dar. Bien, pero llega el momento de recibir a un hombre que quizás sea el que peor lo ha pasado de todos. Urbanita, pues de ciudad, hombre de la noche, tiene ya sus añitos, no está para estos trotes y sin embargo, siendo el que peor lo ha pasado, posiblemente sea el que mejor nos lo ha hecho pasar. Por eso yo os pido, y esta noche va más, porque viene fuerte, un gran aplauso para el DJ más famoso de Tolosa, Euskadi, y parte del extranjero, el gran Chispi Mámedo. ¡Vamos, Chispi! ¡Vamos, chispi! Me pones muy bien. Grande, Chispi. Al ritmo de Julio Iglesias. Sí, casi, casi. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que me pones muy bien, tú me pones muy bien. ¿Sí? Y ahora me va a costar mucho recuperar eso. Yo te pongo bien. Muy bien. Joder, unos que vienen agradecidos. Yo sí, yo mucho. Un aplauso para Chispi. No estoy acostumbrado yo a que me digas esas cosas. Pero es la verdad, es la verdad, es la verdad. No me merezco tanto, no me merezco tanto. Es Chispi, lo queremos. Qué mal de esto, qué mal de esto. Vamos a escucharte ahora lo que tú has hecho sin saber. Que yo no me reconozco, no puedo ser, no me reconozco. ¿Ahí en el Conquis? No. Es que el hambre hace mucho, el hambre hace mucho. Bueno, será porque estás tú gordo. Si sigues igual. Ha engordado muchísimo. Yo cogí 8 kilos para ir y vine con menos 12 para venir. No, y ahora has recuperado todo, ¿no? Esa es la diferencia. No he recuperado nada. Está gordito. No, pero ahora estoy en mi línea. Esta es mi línea. No hay mucha diferencia. Bueno, pues no habrá mucha diferencia. Yo de ahí salí con 51 kilos y entré con 60. Estás afiliado. La mitad que yo. O sea, me quedé... Dos Chispi, no hacer un malo. Lo noté en la embestida esa de ufalo que me metiste. Ya sabes lo que hay. Bueno, bueno. Luego hablaréis que ya te veo por dónde vas con Manu, que no te ha tratado tan bien como yo, ¿no? No, no, no. ¿Con todo el cariño? Con cariño. Bueno, ahora haces en las confidencias a Joaquín, sin saberlo, un tratado reducido, que podríamos hasta publicar, de lo que es la dureza del conquistador. No se puede explicar mejor, a veces hasta sin palabras. Fíjate, fíjate. Estaba que... saturado de tanto hambre, tanta miseria, tanto frío. Ayer mismo fatal a la noche, todo mojado. Ayer ya dije, me cago, mira, si pierdo ya no pasa nada, ¿no? Fatal, o sea, lo de ayer fue ya hostia de decir, hostias, esto... hostias, esto puede conmigo. En casa se ve muy fácil. En casa se ve tan fácil que me da a mí por venir y todo. En 20 días que he llevado aquí solo he cagado una puta vez. Una vez. Y por lo tanto ya ves lo que he comido. Se puede estar 7 días con 5 sardinas. Como el cuerpo humano se hace a las penurias estas, ¿no? Lo peor es todo, tío. Desde que entras es un ejercicio de... hostia, de supervivencia. Es super... bueno, es total, total, tío. Es el frío. Te digo, a estos le da igual que estés mojado, que estés caliente, que estés con taparrabos, que haga sol, que haga frío. A ti te meten en una chabola llena de agujeros que cae agua por todas partes. Es supervivencia y si no quieres... ahí tienes la puerta. Me da... me llevo un picotazo de cada especie de aquí. Tengo el... yo tengo... cientos de picotazos en mi cuerpo. O sea, yo me llevo un recuerdo de cada puta especie de este sitio. Es que no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. O sea, es que transmite mucha verdad de lo putas que nos pasa. Pero yo creo que no solo yo, eh. Sí, sí, todos, todos. Todos mis compañeros. O sea, ahí estábamos todos marcados. Lo que pasa es que yo, como estoy delgadito, igual lo... se nota más. Yo tenía unas fotografías que... de todos los picotazos. Es más, es que este pie, de tanto picotazo que tenía, yo creo que mi cuerpo no absorbía tanto veneno. Es que no hay mucho cuerpo para tanto veneno. Yo decidí hacerme un agujero, no tenía un taladro, pero me hice un agujerito aquí y empezaba así, a ver si se salía toda la pus. Me estás contando. ¿En serio me dices eso? Te lo digo en serio. Vamos, te puedo enseñar, no te voy a enseñar. No, no, no. No te voy a enseñar, no te voy a enseñar. Pero es verdad, me salía pus por aquí, luego venía el doctor, me pegaba un pinche... Me limpiaba un poco el barro, venga, venga, ¡plap! Adentro, venga. Y a tirar a las pruebas al día siguiente. Es que es que era... Yo decía, hostia, y estos no les da... No les da... Un poco de piedad. Lo llevabas con humor, porque se te ha visto en todo momento siempre sacando la parte divertida. Sí, pero no eres tú, no eres tú. Con tanta hambre no puedes... Yo tengo mucho más humor que... Yo soy más divertido que todo eso de lo que salía ahí. Lo que pasa es que no te da por hacer la gracia. Imagínate un tío como siete días sin comer y... ¡Jejeje! Te contan chistes. No, pero de todas formas, yo creo que todos, por lo menos, a mí, en mi caso, yo me lo he pasado muy bien contigo. Creo que has dado... Ha sido más que digno tu paso por el programa. Ha sido muy divertido. Y bueno, y has caído con muchísima dignidad. Entonces, yo creo que tienes que estar muy satisfecho por el paso por la aventura. Yo no daba un duro por ti en principio. Yo tampoco, ¿eh? Pero que no, que a mí me ha sorprendido gratamente y muchísimo. Y me alegro, me alegro, porque ha sido un paso muy digno. Vamos a ver toda tu historia y también tus momentos divertidos. Y no tan divertidos, porque los has tenido. Porque tienes un tío con mucho carácter. Tienes mucha mochila ya de vida para que te toquen los bowling. El hambre también hace, también. Sí, sí. El hambre también hace, ¿eh? Bueno, el hambre y luego la mal leche que tenemos nosotros. También, también, también. Pero, y él no fumaba las cigarritas. Bueno, vamos a ver el duelo. Es que le estamos dando caña y ya sabía yo que me iban a meter con eso. Está un poco así pata. No, sí, coger un cigarrito. Ya está. Que se puso como un loco aquel. Ya, el chofer. Se puso como un loco. Parecía que le había violado a su mujer. Digo, pero ¿dónde vas, tío? Pero ¿dónde vas? Que te he intentado quitar un cigarro, ni se lo quité. Para él es un compromiso, ¿no? ¿Eh? Que para él es un compromiso, para el chofer. Si la organización se entera... Abrió la puerta y yo estaba con la mano ahí. Bueno, pero él igual tenía que esconder el tabaco también, mejor. Que no callaba. Que para un debate daba el tío. ¡Guau, guau, guau! En esta casa, tío. Toma el paquete. Ya vino los cámaros. Bueno, no vino más gente porque no hay ni Dios en la selva. Pero te digo que vinieron los cámaros. Bueno, yo no sé ni quién no vino allí. Es que casi se me quería pegar. El chofer, sí, sí. Luego lo vamos a... Luego está muy divertido eso. Bueno, divertido. Un cigarro igual era un peta que los tenía y todo. Y yo es que no lo sé. No lo sé que podía tener ese cigarro. Pero todavía muchas veces lo pienso y digo... ¿Qué hostias tendría ese puto paquete? Para intentar quitar un cigarro y ponerse como se puso. Los tenemos a diestraros, aunque yo sé que las habilidades... Ya, ya, es que no te dan nada, no te dan nada. Bueno, ya, ya. Bien, 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 bien. Lo comprendo, lo comprendo. Pero joder, la hostia, le ves a un pobre hombre como yo que está hecha por... Yo creo que quites algo que acaba de decir la cor. ¿Se lo pediste antes de quitárselo? No, no se lo pedí, pero ya se lo había pedido más gente. Además, tienen órdenes de no dar nada. Ni un cigarro, ni un poquito de agua, no te dan nada. Es que no te dan nada de nada. Claro, porque les comprometes a ellos en el trabajo. Por eso se lo quería quitar. Por eso se enfadó. Claro, claro. Pues precisamente, para que no corriera peligro su trabajo, optaste por el urso. ¿Era consciente que era un cigarro? ¿O me diste la mano en la formeta y no sabía lo que querías coger? No, no, el paquete estaba recién empezado. Y si me habría dado de tiempo a quitárselo, igual había intentado quitar otro más. Porque antes se los hejos... Es que tenías que haber cogido el paquete entero que se tarda menos. Sí, pero entonces... Entonces puede pensar que se le ha caído. Son furgonetas que son abiertas, son de 10 plazas, 15 plazas. Entonces la parte del conductor, uno está sentado aquí y aquí hay dos plazas. Entonces tú puedes acceder a la parte de adelante. No, Julen, como tú has dicho antes, me he metido en una furgoneta, le he abierto la puerta y le he hecho aquí la caja fuerte. No, no, no. O sea, era un estilo. Nada. Lo estaba pidiendo el cigarro. Llévame ya, Chispi. Sí, ponía mi nombre. Ponía tu nombre. Bueno, también no digo que pusiera tu nombre, pero el duelo, cuando se te ve a ti con Rebeca, no parece que te vaya mal. Vamos a ver imágenes del duelo. Digo, porque eres un tío, si algo tienes en todas las cosas, que joe, que escurrizo, vamos a decirlo, vivo, rápido. También Rebeca lo demostró, por supuesto. Y no sé, tenías chance en este duelo. De hecho, sales primero. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero yo dije al principio, es un duelo 50% de habilidad, 50% de suerte. Y era un charco que no se veía nada. Y yo, y es que además el banderín, también Rebeca tiene su mérito porque hay que estar muy lúcido de cabeza, porque aunque parezca una prueba de suerte, suerte no es tanta suerte. Entonces hay que tener un poco de cabeza y saber que el banderín puede estar enterrado. Entonces yo fui, sí, fui buscándolo por todos los los, pero el banderín es que estaba enterrado. Entonces, claro, palpando no hacías nada. Tenías que hincar las manos mucho. ¿Y eso lo dijeron antes, que estaba sumergido, que estaba bajo tierra? No, 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 no. Nos dijeron que había un banderín. Yo, aunque parezca que Rebeca sale muy poco después que yo, yo salgo bastante antes que ella. Lo que pasa es que ella es, yo creo que es más lúcida que yo y no es suerte solo, es más lucidez y sabe escarbar a donde el banderín. Yo no supe eso. Yo no entiendo enseguida a sacar piedras, a sacar palos, a sacar cosas que tú, por ejemplo, no se te ve. No sé si lo hiciste. Pero es genial que lo asesó, porque era muy fácil atribuirlo a la suerte. No, no es suerte. De hecho, todos lo hubiéramos comprado. Bueno, sí, una vez que estáis ahí, es suerte, a ver si tocas el banderín. Pero fíjate lo que has dicho. Han dicho, no, no, había que escarbar, Rebeca lo hizo mejor que yo. Sí, no, parece una cosa que como que puede ser mitad habilidad, mitad suerte, que yo también lo pensaba, pero el rollo es que el banderín estaba, yo toqué toda la charca, yo toqué toda la charca, pero no tuve, no tuve la suficiente, no sé, picaresca como para, para, hay una zona que es de barro y otra zona que era todo como de cemento. Había dos zonas concretas, pero yo, yo, yo palpaba, pero no metía las manos dentro del barro, Rebeca sí, Rebeca sí. Que Rebeca ya venía de eso. Eso que saltó, perdona, eh, que se ve que salta algo. Que salta ahora a Isabel. Bueno, pero es que me parece interesante y acojonante. Sí, sí, le saltó algo a Rebeca, no a ti, tú bastante tenías con lo tuyo. ¿Algún medio bicho? Sí, un bicho, un bicho. ¿Cuál era yo? ¿Podría haber sido? No, tú solo saltabas por mí. Si intentaste un par de veces con Rebeca, pues no, bueno, yo. Tú solo saltabas por mí. ¿Intentaste un par de veces? ¿A por mí? ¿Intentaste un par de veces con Rebeca? Sí. Hombre, la primera vez, la primera vez, Chispi. Hasta que llegaste desgraciado y se jodió el invento. ¡Oh, bravo! Bueno, la verdad es que me quedé sin fichas también, de verdad. Si hoy eché todas las fichas, si vino este y... Este tema lo vamos a dejar para la segunda parte de la noche. Sí, vale, vale. Vamos a seguir un poquito con la parte más blanca. Y ahora, es verdad que tú estás en casa por este duelo. Sí. Pero estás en ese duelo por suspender el examen oral de Guaraní. Sí. Que es muy raro esto. Vamos a verlo y lo comentamos. Dos preguntas, tres al máximo. Había dos palabras que yo les había enseñado. Pensaba. ¿Cómo era la palabra que dijimos? Vamos a comer miel. Chispi, por la cara que pones, ni idea. ¿No te acuerdas de nada? No. No, no. ¿Y tú, Rebeca? Yo recuerdo que eran dos palabras y que la primera era algo con ui o ei o algo así. Sí, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Hasta uno salió, una palabra de salió. E i es una miel. Pero faltó comer. Vamos a comer. ¿Cómo era? perfecto alguna pregunta más o vais a decidir ya no ya está los guaraníes me han elegido a mí porque yo sé que mis capitanes y mis compañeros no me iban a elegir pero los que menos me conocen me han elegido a mí y y bueno supongo que si me han elegido es porque yo pienso porque igual es porque pues por otra cosa yo que sé por el tema del tabaco y por el contrario ha sido por el déficit de atención de las palabras no esté aján yo tengo que decir una cosa te lo dejo te lo dejo a tu criterio si me no sabía la frasecita de marras o por el tabaco como se llama esto y nosotros no la sabíamos ni ella ni yo es que parece que nos estamos olvidando que esto no tiene que ver con tabaco ya lo hicieron con ello esto mismo y le pareció también injusto probablemente pues es normal que te parece de todas formas estamos hablando y ahí se nos pierden muchos detalles pero ellos parece que se fijan en mucho en la actitud en el campamento en la forma de funcionar y todos los detalles que fijarte te fijas chip y todo está fijando con una atención terrible estoy fijando en la piel que tienen que no tienen una puta picatura los tíos y yo estaba plagado de picaduras más más atención y más ganas que chisple ahora que por lo menos voy a hacer que hago acaso eso es que voy a hacer que presto la atención porque yo no me he enterado de guacha yuli yumaki yo no tenía ni nada está mirando o sea no retienes por retenerse retiene porque no cagaste en un mes eso es verdad pero vamos a retener si si estás pensando joder tengo media sardina aquí dando revoloteando te tengo un hambre que me muero igual y voy a recordarme yo lo como que quiere decir comer no se quede de la wii bueno por favor o sea como voy a acordarme de eso eso no se acuerdan y ni ellos se acuerdan sabes que así a alguien le sentó mal tu nominación y posterior expulsión fue a tus capitanes y especialmente a juanito hoy arzado la cultura o la religión o las creencias de un pueblo de una tribu o de lo que quieras no va en función del criterio que están tomando aquí me parece de puta madre que hagan en trampa me parece de puta madre que vivan en la selva que vayan descansos que van con taparros me parece de puta madre lo que hay a que tengan esa visión de la lola pitonisa por si no quiere que te dice la lola así le estaba cabreado porque te había elegido a ti y le habían movido su choco y ya con eso disparaba contra todo mira yo estoy como es que no es porque me defienda a mí pero yo por la mañana bueno churro ya no lo vio porque ya no estaba cuando estábamos tiramos el fuego pero luego antes le he oído a al cara miri este cara y miri no saberse ni el nombre que lo ha repetido me lo sé pero no no merece la pena que lo llame cara y miri este pues a ver este este señor me dice a mí antes ha salido bueno le hemos nominado a chispi no decía chispi decía chipos o no sé qué decir me lo he llamado cara y miri bueno pues sí por lo mismo porque no hace nada de campamento porque no presta atención porque no pero si él no venía donde estábamos nosotros dime la verdad hacía salvo el campamento por supuestísimo el único que se levantaba a las 3 de la mañana todos los días era yo y corta y como sabes que era a las 3 de la mañana porque no se veía y a las 4 no 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 porque digo porque no hay noción del tiempo o sea de las 3 de la mañana pero sabíamos que a las 4 amanecía más o menos me costaba una hora hacer el desayuno justo las 4 tú estás entre los días ahí amanecí a las 4 a las 4 yo tengo una duda es que por ejemplo ahora decís que le había dejado un poco descolocado no si no no es que no no creo que amanece a las 4 pero bueno amanecía muy pronto eh pero a las 4 y suena a reloj a reloj escondido en plan juanito o sea hablábamos ahí de que le habían revuelto un poco el esquema pero si vosotros pensabais sacar a en eco ya león sabíais que otra persona más iba a tener que salir entonces quién pensabais poner quién pensabais que fuera a ser esa la movida es que nosotros pensábamos que íbamos a nominar como siempre ellos todavía no habían estado en una asamblea guaraní después de desaparecer o sea vosotros creíais que no sabíais el sistema si iba a haber 3 creíais que iba a haber 2 no sabíamos no sabíamos el sistema habíamos hecho los cálculos como que era como siempre y lo que me encanta pensando que eran los verdes y me encanta la historia en eco y león en eco y león eso es y digo que lo que es como siempre el programa desequilibra el orden de las votaciones altera completamente el resultado final claro porque lógicamente era inicialmente pensaban iba a ser el grupo los capitanes y después lo guarni y fue al revés con lo cual esto desestabilizó completamente los planteamientos iniciales con lo cual juanito y corta bueno estaban rebotados porque claro el esquema que tenía inicialmente se les alteró pero le echan un cable porque efectivamente en lugar de poner a león que se entiende un poquito más le ponen a rebeca para echarte un cable es que si llega a ser al revés hubieran sido elegidos león y en eco y hubiera tenido que pegarse con uno de los dos de hecho y vamos ahora al vídeo juanito y corta te protegen pero además no lo ocultan no 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 dejan muy claro que nominan a rebeca entre otras cosas porque en fin tampoco es que esto sorprenda ya a nadie para facilitarte la posible continuidad en el programa pensamos que todavía es una persona que puede aportar mucho al equipo yo creo que es una pieza sino fundamental importante y queremos darle una oportunidad así que la decisión que hemos tomado en este caso es enviar a una chica bueno y en este caso hemos decidido que la nominada sea rebeca rebeca o sea resulta que chispi la lía parda ayer y en vez de castigarlo bailo quieren premiar tú entiendes algo yo no entiendo menos que tú a mí me da lo mismo que entiendo no entienda tenemos que dar el nombre de alguien y le hemos dado me estoy flipando pero estás flipando a mí el grupo no me nomina nunca son los capitanes les debo hacer la estancia las vacaciones se las debo incomodar bastante el equipo igual y vos le tienes hechizado el equipo no tengo que ganarme a nadie yo sé cómo soy y al que no le guste pues mira la suerte no es la primera vez ya que intentan mandarme para casa así que me lo esperaba aquí hay mucho rebeca dice a mí los compañeros no me nominan como diciendo por algo será son los capitanes que me tienen ojeriza lo dice rebeca ya no no es así no lo que pasa que rebeca tiene un carácter que de seguida salta yo tengo ya una edad entonces yo pues soy más aguanto más y hay más a corta y juanito que es una bendición la verdad es que es una suerte que una vez que has hecho el conquistador con que perdone manu pero hacerlo con corta y juanito sobre todo sobre todo lo vives más lo vives más sobre todo ganando pruebas las cuatro últimas seguidas claro sobre todo ganando pero también habíamos perdido antes sobre todo solo ganamos la de los troncos luego perdimos tres y lo pasamos muy jodidamente lo que pasa que perdimos no quedamos segundos perdimos porque como he oído aquí antes es que el campamento guanani ese es que eso no lo quiere vamos ni la cola de nada vamos eso era peor que malo cuando 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 manu se quejaba en la del que se quejaba y se quejaba y que yo me voy yo decía pero no me extraña que no sé que se quiera ir es en lo poco que le doy la razón a manu lo poco luego iremos con todo en lo que no decía que en este caso el hecho de estar con juanito corta rebeca no le está favoreciendo en nada porque es por por plantarles un poco de cara ha ido ya un duelo podían haber elegido a otra chica que todavía hay unas cuantas que no han salido a la palestra y haberle dejado a rebeca descansar pero por esa regla de tres los indios también podían haber elegido a otro y no harán y bueno vamos estamos aquí en el coloquio de juanito corta está claro que para rebeca ha sido un mazazo también el haber llevado esa nominación porque ha dejado bien claro que existiera mucho más válido para para el equipo que ella entonces ella a la hora de volver no sé cómo se lo habrá tomado pero imagino que nosotros lo vamos a ver pero bueno rebeca pero parece que las cosas pasan así por casualidad está en el ojo de mira de los capitanes y rebeca en caso de que vuelvan a perder puede ser otra persona que otra vez esté ahí vamos a ver vamos a ver un avance de material nuevo sobre precisamente en la relación juanito rebeca capitanes rebeca bueno te es que tal estáis lo malo es ir del rico al pobre eso es lo malo sí y más cuando se pierde a un compañero que transmite tanta alegría en el grupo no efectivamente hemos perdido a chispi y bueno habrá que luchar con lo que tenemos para compensar un poco para que tuvieran más posibilidades y al final nos ha salido carrera no sólo habla sino también actúa sí por lo visto pues darle cariño a la que ha vuelto no en este caso es lo que hay que hacer digo yo ya tendrá cuando se merece todo el mundo tiene cariño hasta ahora hasta ahora creo que lo ha tenido bueno rebeca que tal ha sido la vuelta bien efusiva no efusiva por parte de todos no de todos sí por lo general sí por lo general todos por igual no pero eso ya era sabido ya sabía yo que quienes iban a alegrarse más que es un grupito que está contigo y otros que no están no 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 hay gente con la que tengo más afinidad y la gente pues era de esperar que se iban a alegrar más está claro que sandra sobre todo pero también vemos a iker o ander y tal incluso elis están muy con rebeca o dan la sensación que se alegra mucho y que amaya está más apartada o que la tienen más apartada amaya sí es que es más difícil amaya es muy difícil es una chica muy difícil no es que tenga una cosa concreta yo antes le decía le doy a madrina pero dime razones concretas que no hay es que tú una convivencia cuando estás en una convivencia con 10 personas 8 personas no te tienen por qué estar jodiendo todo el puto día para qué para para que ver que una persona cuestión de empatía sí no es que no para un para un grupo puede estar en 50 realities nueve tele show y cuatro teletiendas me da igual es que no para el grupo no 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 aparte que aparte yo no te voy a decir ni que era vamos juanito 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 corta 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 juanito juanito corta o sea era era la primera palabra siempre a eso juanito que siendo para los capitanes un elemento que te tenían muchísima estima has venido a incidir en lo que ayer se comentaba con churro porque no había razones aquí no se conocían de por qué se enfocaba maya y tú estás es que tampoco te hace falta o sea yo cuando cuando estoy conviviendo con un grupo en una tienda de campaña estoy con 10 personas joder es que hay si si hay alguien que no que no va es no te tiene por qué estar en una piedra un poco más viva a la hora de juego de estrellas y una vez que no es simplemente afinidad que sí que no es que no es por ni ni porque haya ido al barco a la barca o al trastero de la abuela o al baúl de los recuerdos y no se ve realmente todas las horas que pasáis pero tú no te vas a enrollar conmigo en la calle porque joder cómo ver con este si en cinco minutos me desinfla como decía que cinco minutos yo no sé cómo estaría pero es que sólo ves lo dejo con este yo necesito algo más tranquilo pues es lo mismo es que lo ves que no 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 ni para dios al final estas 24 horas al día y a la misma que quedas un poco mal pero supuestamente la malla desde el primer día o sea que lo que chocas eso desde la primera desde la primera semana ya se ve que hay pero por otro lado es una postura inteligente quien le puede proteger son los capitanes vosotros no por lo tanto bueno por eso es el mismo método que rebeca si tienes todos los capitanes en contra tu equipo favor es lo mismo que viceversa ha nombrado a rebeca y rebeca tiene no voy a decir enemigos pero parece que con los capitanes no hay feeling y eso es mucho mucho toro para un concursante para un conquistador pero tiene sus afinidades tiene muy buen rollo con sandra tiene una muy buena relación pues con ellis con diker con under se lleva bien aparentemente rebeca con la gente y ha encontrado un nuevo aliado y conmigo también y con chiste que le metió ficha sin suerte hasta que me quede sin fichas se quedó así si no seguiría r que r luego me aclaras bien pero a lo que vamos es que ha encontrado un nuevo aliado y no es cualquiera que no me ha dejado dormir esta noche yo sé lo que pasa aquí sé lo que pasa aquí pero yo ya he dicho que tampoco le quería nominar a mí no me hace nada pero eso eso es peor todavía que no me quedan quién es ese el catálogo de las mujeres y yo no lo conozco no hay que discutir tanto en el conquis tanto vete a tomar por hace la moneda bueno qué buena pareja que hace bueno tenía más fichas que yo en eso tenía mucho más fichas que jay pong en el casino de hecho en poco tiempo ya en casa bueno en el sector femenino se causa un revuelo entonces él ya está un poco protegido ahí está se ve no 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 en el sector femenino porque ahí está sandra con un par de cojones que de que a mí me da igual que sea remero que sea modelo que sea ella ella pero hay más gente y dentro del resto del personal parece que está tiene una afinidad importante es una chica muy atractiva y por qué has nombrado churro porque cuando estaba echando fichas yo vino con el lazo y se jodió el viento o sea que se te adelantó no sí me adelantó con rebeca menos mal que se fue pronto y puede sacar otra vez las fichas me quedaba alguna ficha todavía y cuando se fue churro todavía dicho isa hasta que llegó en eco hasta que no hay nada que hacer esto es el conquistador es liga nacional darwin es la ley de la supervivencia y las especies más superiores van van derrotando a las especies y yo me estaba quedando en nada y ya no tenía para dar y luego la abeja reina siempre dice sí la verdad siempre elegió bien elegió bien hay que ser sinceros le mandamos dos besos uno para rebeca y otro para el eco que nos estarán bien yo creo que eso lo estarán dando ya ellos ellos bueno me da por pensar que quizás no nos estén viendo efectivamente bien hay una concursante una conquistadora les queremos a todos a rebeca neco a chispi que decir que ha cambiado ha mudado como las especies de misiones incluso de color vaya si es una especie que era primero era muda era verde y ahora se ha hecho azul vamos a verla porque es la metamorfosis no de kafka sino de nuestra queridísima diana super feliz con la remera no la ves que está eufórica la pobre no que por mí misma ha pasado de ser adoptada va a ser una auténtica cuatí ya no puedo decirme de verde hemos prohibido para las citas importantes que se vista de verdad ya cada vez sigue siendo para mí un equipo enemigo oh oh cuidado mira la ropa la ropa la ropa lo siento el verde es un color no un grato en este campamento luego se cree es que nosotros provenimos de la escuela televisiva que es muy de ficción que es como media pero es que no hay nada como un real y digo como el conquistador no hay guionista en el mundo o sea se pone la camiseta verdeño y se le cae todo perdona mano es que es así es que es que diana de azul y yo también y me rompía se le cae todo es un punto de inflexión yo creo que anímicamente psicológicamente le ha sido muy positivo el cambio de de estar en los jacarés a estar ahora con el capitán david seco y con y con los cuatíes de venir muy bien y con saray y con saray una primera prueba que además todavía tú no lo has comentado probablemente no lo sepas estás hablando de la gran remera de pasai bueno ella es de usurbil pero eso es de usurbil muy vinculada a orio pero es que también diana en este momento está remando perfectamente las dos pero porque pensabas que no sabía no como porque no lo habías comentado pero bueno está claro que la ha traído y hay un rollo muy bueno muy bueno sobre todo el hecho de haber ganado la prueba y sentirse querida porque en este caso david le habrá dado todo en el campamento muy pobre tres en la miseria absoluta sin nada de comer sin nada de beber y de repente llegar a la primera prueba en un equipo nuevo gente ganarla e irte al campamento rico anímicamente eso te da toda la vida como decía julian que también está el del tambor allí el único que hacía ruido por mano no por lo que decía julian te quedan tres en el tambor y el del tambor pues a casa y luego aparte el cambio de capitán que estar con manu que bueno ha tenido mala suerte o es malo lo siento sin duda y estar con david que este año es la primera vez que va de capitán y se está saliendo por todos los lados está de maravilla sobre todo es que fue la deriva se les veía en las caras a los tres perdedor 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 estaban allí estaban un equipo aniquilado y cuando ya cambian un equipo bueno con más componentes con más posibilidades en principio se renueva un poco el interés y además la primera prueba y la gana vamos a ver el mundo porque encima se bañan disfrutan david ahí está en su salsa vamos a verles aquí estamos bañándonos obligados limpiaros de una vez juarra no nos gusta pero el capi nos obliga dice que el higiene lo primero antes que ganar este está el campamento rico bañándose con el tema de las nuevas incorporaciones disculpa me gustaría recordar ya sé que nos gusta recordar ediciones anteriores pero el año pasado incluso pepe resurgió en un solo programa cuando pasó al equipo de la blanca un poquito sí sí un programa murió uno con el tema de la higiene ya en mi edición con davis éramos muy unidos eso por el tema de la higiene y es normal que con todo el olor que tienen que tener encima pues que todos se limpien y estén encantados algunos conseguiste y no se sabe muy bien cómo llegar incluso limpios a la final como tú porque estaba preocupado por el jabón pero ellos también también consiguieron un poquito de jabón lo que no se podían esperar ni ellos ni nosotros ni nadie es que eso era el preludio un momento tan feliz del momento más dramático que hemos vivido posiblemente en diez años de ediciones del conquistado quizá sumándole con uno que vivimos en la primera edición también con lorea que le mandamos aquí un beso hemos vivido un momento muy duro pero muy duro que te hace a veces dudar de que estamos ha sido todos aquí este año vamos a ver un preludio de ese momento ahora mismo en el río y yo fui ahí y vi que estaba la marea muy baja y normalmente en esas cosas suele ser imprudente yo que me suelo echar ahí a lo loco pero esta vez dije me voy a echar de palillo por si acaso normal de de esto de al agua y me eché y ahí dije cuidado que hay mucha corriente y no se tiró de palillo de pie y detrás se tiró jorge de cabeza y con un bañito rico rico dios dios me ha dado con una piedra si aquí hay una piedra se ha pegado o algo ¿qué haces? cogele, cogele, cogele no sé en qué momento había una roca se golpeó se golpeó y perdió la consciencia perdió la consciencia hubo enseguida un reguero de sangre no podía mover las manos ni los pies y si se hubiera tirado solo y no hubiera nadie a su lado se hubiera quedado ahí no se sabe qué va a pasar con él y es bastante importante para nosotros que siga con nosotros bueno esto es el conquistador del fin del mundo y la verdad es que fue un momento tremendo en el río que Freddy conoce bueno lo conocéis varios pero que tú son miembros de tu equipo la altura del agua oscilaba extraordinariamente cuando estaba al cabo baja y de noche y en ese momento jorge se tiró y vimos, hemos visto ahí el inicio de lo que sucedió un momento durísimo que tú ya no lo viviste allí pero que sabes ese río lo conoces y cómo os bañabais ahí etcétera sí, había veces que nos tirábamos un poco a lo loco sobre todo Íñigo y yo nos dando volteretas y demás y no éramos conscientes del peligro que había porque había muchas rocas y demás y bueno y la verdad que me he quedado un poco en shock ahí estaba la presa de Iguazú cuando cerraban la presa el nivel del agua bajaba pero las piedras se quedaban muy, muy, muy sobre el agua pero sobre el agua muy poquito y de repente si abrían la presa te metías 15 metros fíjate que ha dicho que Íñigo que era más siempre decís aquí es un cabraloca Íñigo es muy imprudente, es muy loco se tira de palillo se tira de pie pero a mí lo que me sorprende es que Íñigo haga ese comentario previo y por si acaso y tal ven que está la marea muy baja y después Jorge inmediatamente se tira de cabeza a mí me sorprende y muchísimo porque porque de todas las veces que íbamos al campo de dentro rico Jorge era el más prudente era el que menos a lo loco se tiraba más tranquilo se tira de cabeza y justo se veía uno a uno perdonarme se ve la imagen que se tira o sea no se tira loco simplemente se tira de cabeza con tan mala suerte pero que vuelvo a insistir que Íñigo está valorando en ese momento y dice no sé parece que están las rocas aquí parece que no hay mucha altura y bueno todos sabemos la cantidad de accidentes que hay por esas circunstancias y él se tira de pie y a continuación Jorge se tira de cabeza encima era una zona era una zona que justo en la parte izquierda en la parte izquierda del campo de momento había una zona que era la más rocosa y casualidad justo bajó mucho la marea y se echó de cabeza cuando Íñigo había dicho que había que tener mucho cuidado es un tema que vamos a ver en su totalidad obviamente y desarrollo porque tiene una incidencia en la aventura en el programa y fueron verdaderamente días que afortunadamente ya pasaron ya pasaron y para bien y no quiero ahora con esto tampoco que cunda ningún tipo de alarma todo lo contrario todo lo contrario pero fue insisto y serán duras las imágenes que mostraremos en el próximo episodio en el próximo episodio ahora quiero que veamos tu relación con algunos de los que estáis aquí por ejemplo porque tú eres un hombre que como decía se mueve más que los precios y también tienes un carácter como demostraste en la prueba del troncoala y aquí tengo también a Freddy vamos a ver y lo comentamos yo simplemente le ha dicho el capitán que tenía que salir ¿no? él ha dejado su contrincante que lo tenía en el suelo se venía para allí y ha aplacado a corta cuando venía cuando ha pegado a corta le ha dicho oye, oye eres un tramposo tío eso no se hace y entonces él me ha dicho a mí Freddy, Freddy Freddy a tu sitio Freddy a tu sitio se ponía a barrio se ponía a barrio se ponía a barrio le he pegado un tope que le puedo a escapar que he entendido cuál fue el yo seguir que ni hables con él ni hables con él yo he dicho uy la hostia eso que viene a insultar si yo solo he dicho tramposo yo pido disculpas con haber faltado respeto para haber faltado respeto me ha dado mucha rabia que me llame tramposo porque está bien esa famosa frase de le vuelo a las gafas un clásico de los colegios tuviste un momentito no, no es la tensión si estás a mil ahí estás a mil tú sabes hora y media pero pegando a mí me sorprende que no hubiera habido mucho más roces y más problemas porque esa era una prueba de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo hubo mucho roce mucho choque y era muy propensa a que hubiera problemas importantes yo pensaba que tú por ejemplo a mí me dices levántate y si yo me levanto se supone que me has oído cuando le dijo Julien este deja corta a quien estaba a Antoine déjale levántate pero no me dijo vete vete me dijo Freddy suelta a Antoine y yo pensé como me había llamado atención primero porque le estaba apretando fuerte supuestamente y pues yo le solté y yo y Iker fuera entonces yo sé que continúe la pelea pero también hay que tener en cuenta que es que llevamos prácticamente dos horas una pelea infernal todos contra todos placajes bueno y movilizaciones de todo y al final las pulsaciones ya le pedí perdón se quedó ahí en el barro hay que entender que son momentos de como ha dicho de extasis de adrenalina que es una pasada es una pasada el nivel de la pasión una hora y media una pasada yo de verdad cuando me dije yo o sea a mí no me dijo me dijo Juanito cambia chispi fuera le dije yo Juanito claro porque tuviste un arranque de partido de equipo inglés que fue con Manu digo lo de inglés porque fuiste un poco fosterriera ahí vamos a ver ese momento de chispi con Manu mágico 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 chispi con Manu me piqué porque nada más venir ir a donde él ya me embistió y me dio una bastia de puta madre me llevó volando y bueno dije este payaso de menos se ríe y ya me piqué y me fui a por él y ya ya no lo dejé en paz hasta que acabó la prueba ¿no? cuidado cuidado chispi y Manu no os calentéis y no te has levantado claro entre cuatro yo no soy superman es que ahí está bravísimo bravísimo porque después de eso después de que casi le parten dos Manu a él siguió una y otra etapa por Manu y eso bravísimo me encantó bueno cuando dices literalmente porque no quiero yo este payaso de mí no se ríe ¿había ahí un rollo malo? ¿qué pasa? no no es ningún rollo es la tensión del momento es que no es que lo dices en la furgoneta ¿eh? sí que es lo que pensó cuando le metí el viaje es que es la tensión del momento acababa de perder la prueba es la tensión de miedo llevaba dos horas ahí luchando con Rebeca cuando tú eres en esa furgoneta ya estás tenso porque estás pensando en el cigarro en el chofer y ahí vas no, no de todas formas también se lo dije según acabó la prueba me encantó o sea peleó como un jabato y yo me lo pasé me lo pasé como un enano y dije Manu aquí no ha pasado nada yo no tampoco fui a hacerle daño no le metí la mano por debajo para que se llevara un viaje fuerte yo vi un búfalo no le vi a mano lo parís yo vi un búfalo y me caigo en la parío y el rodeo yo sí que decir una cosa que no me gustó me gustó una cosa muy buena de ti que fue que fuiste muy luchador y lo diste todo absolutamente a mí eso me encanta pero sí que es verdad que yo no había visto la imagen ese pisotón de las arpas te voy a decir una cosa fue un poquitín jarto que todo tiene aclaración faltaría más no, no, no mira, mira a mí me tenía charpas entre o sea así mira, mira esta sí, así así, mira entre las dos piernas no la podía mover y qué hice ¿qué haces, qué haces que haces, qué haces que haces, qué haces que haces tú intentar quitarte yo no te pego de la patada los huevos Chispi aparte que me cae muy bien joder, sí pero a ver no, soltarte soltarte me intenté soltar no me soltaba con tan mala suerte pero yo no miré para atrás que le diste el gusto Chispi se te escapó no se me escapó quería, quería, quería librarme es que él me quería tirar para atrás a dejarme del grupo vuelvo a repetir y yo no miré a dónde daba que en esta prueba que eso es lo mínimo que ha pasado que en esta prueba yo pensaba que hubiera habido mucho más problemas que era muy física y de enfrentamiento y de roce muy alto yo te puedo asegurar que lo hice sin querer ni mucho menos y lo mínimo tampoco porque Sarpas ahí pidió la expulsión inmediata del que le había dado la patada y otra expulsión sí, a ver también estaba caliente es normal eso después de una prueba que has perdido con tanta con sudando y dejándonos el hígado ahí pues como lo que me dice este se tiene que quedar en la prueba luego seguro que le preguntas a Sarpas al día siguiente lo que está más tranquilo y seguro que no te dice lo mismo chispi bueno hostia le di chispi ahora por cerrar este tema en el momento que notas ese contacto en blando digamos dices jódete no, te voy a decir una cosa mía cuando le doy el toque ese luego él me coge de la cintura nos vamos al suelo y sabes que me dice chispi no me aprentes más vamos a estar tranquilo aquí vamos a dejar de luchar que le den por el culo que yo no puedo más así me dice en el suelo pero después ya de la patada después de un montón de tiempo me dice vamos a estar tranquilos aquí vamos a estar cinco minutos tranquilos y me estuvo comentando la prueba con Pachi joder vaya hostia me has metido y tal no pasa nada no pasa nada te voy a contar la prueba ayer tuve una prueba con Pachi es que estoy baldado no empieces ahora a luchar aquí porque ayer tuve prueba con Pachi que si me tiré de una cascada que si empecé a nadar que si la cuerda es como lo de Gila en la guerra le faltó el teléfono el teléfono bueno a ti no te hacía falta teléfono porque teníais una comunicación face to face todos con Sandra una maravillosa tía si todos son maravillosos pero joder la prueba de los topos que teníamos que andar bastante pendiente de él porque se nos escapaba pues eso porque muy nervioso tal y cual pero como teníamos que ir todo el grupo juntos pues chispe para allá chispe para allá oye pues si se lía solo perdón un momento te lías solo tú Rica te lías solo tú oye yo no me quiero que estamos hablando todos pero te estás metiendo conmigo no estoy metiendo contigo estamos todos decidiendo te lías solo tú por ejemplo la otra prueba me parece que va a ser el que más confundido yo porque porque te tienen que explicar que estaba buscando la bandera por todas partes que por eso pero por eso me lío que por eso me lío tú estás muy confundida tú estás súper confundida que sí 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 que tú no subiste por si acaso es que no hay que subir tenemos que ir todos juntos no quiero entrar en su juego porque me parece que tiene edad suficiente para saber que no sé tiene casi 50 años cuándo se los tiene 40 y pico pues bueno es así es el bufón del grupo pero bueno a ver concretamente en esa prueba Sandra para mí no tenía razón ¿por qué? porque llevábamos un buen rato ya habíamos roto el tronco llevábamos un buen rato buscando la bandera llevábamos un buen rato no sabíamos ni por dónde andaba la bandera entonces dice que estás perdido mira lo estamos viendo espera un momento sí pero yo le dije entonces ¿qué hice? le preguntamos a Goñi oye ¿seguro que has puesto bandera? y y sí sí está cerca está cerca entonces ¿qué hice yo? pues cogí el primer árbol que vi me subí rápido ¿qué pasa? que cuando estaba arriba ya se estaban yendo los otros joder cuando bajaba abajo ya no había ni Dios ¿pero por qué la toma contigo entonces? pues por eso me estaban llamando Chispey Chispey y yo estaba bajando el árbol joder estamos transportándole el tronco ahí se ve y Chispey pues optó por subir a un árbol de 20 metros y a ver si ya ve si estaba la icurriña que no era la icurriña pero era lógico la tensión del momento y yo creo que también pues bueno hay que entenderlo para empezar hay que decir que ese puto tronco había que llevarlo a todas putas partes o sea había que buscar la bandera con el tronco claro o sea imagínate mil y pico kilos que no podíamos ni hostia no teníamos ni fuerza para nada llévatelo para aquí para allá para allá y en vez de la bandera menos de mil kilos sería ¿esa madera? sí no sería dejarlo en 200 300 ¿qué 200? 200 si íbamos 12 tíos ahí asfixiados que no podíamos ir con el tronco mil kilos no lo moveis ¿cómo que no va? ¿cómo no? y te estoy diciendo mil igual es que lo corto y mejor lo corto es que todos a los kilos son más grandes sí claro que sí vale vale y por eso que no lo entendéis optó Chispi porque pesaba mil y pico por irse al árbol alto mientras los otros lo arrastraban a ver yo pensé yo pensé pensé yo antes de andar con el tronco para aquí para allá para allá cojo me subo al árbol claro coño miro donde está la bandera y digo cogemos el tronco y ahí está la bandera para allá para allá nos ha jodido un aplauso para Chispi no me voy a ver la bandera y cuando está así un poco dije ¿eh? ¿dónde vais? entonces bajé del tronco y ya no sabía ni por dónde cojones estaban y Sandra pensó uno menos tirando el tronco claro claro y claro la santrita Chispi Chispi y yo estoy bajando del puto tronco pero ¿qué quieres tía? bastante hago que suba el tronco como le digo antes pues bastante hago que suba el tronco y bajo no te vas a quedar arriba la estrategia no es mala y bajo y dejame acabar y empiezo a buscarlo Chispi la estrategia es buena pero tenías que haber avisado al grupo oye esperar que voy a subir a ver si sobre todo sobre todo los capitales que son los que teóricamente cuando yo estaba yo no tenía que avisar a nadie porque estábamos todos así chispi porque ahora vamos a ver porque parece que me va a caer Manu mejor que nadie a este paso no te cae bien encima desde luego no mientras no te caigas encima exacto mientras no te caigas encima como decía como decía Freddy bueno vamos a ver tu relación con los Capis que ha sido buena muy buena que hay un momento que me flipa un poco cuando dices si porque con corte y tal corta y el otro verás ¿quieres verlo? porque es muy curioso si no sé si es que ahí se te vamos a ver corta y el otro los capitales fenomenal y estoy encantado de haber estado con ellos es de las bonitas cosas que he tenido que he estado con ellos con corta y con y con el otro y bueno corta y el otro me decía cállate corta le da un cuarto de hora o media hora muy difícil un tío muy duro muy fuerte yo hostia en su casa me imagino que sus hijos están ahora así hostia y los remeros yo me imagino que es ir en una embarcación de este hombre es lo último que haría yo aunque la fiera de nuevo no que tenemos que parece que podemos dar a cualquiera francisco pero bueno ya me gustaría dar a mí de todos mis compañeros levantar la tapita y que salga un sapo ahí saltando cua cua esa actitud seguramente no habría comido yo seguramente no si es un sapo no como Juanito corta como capitán es una pareja genial la verdad es que se entienden bien para mí no sería lo mismo un conquistador sin estar con estos dos ni para nosotros ni para nosotros sería lo mismo lógicamente de no contar con nuestros grandes cortes Juanito lo del otro fue un lapsus ayo es que ya llevaba 22 días sin cagar casi sin comer sin la hostia como me van a fluir las palabras como para aprenderte la palabra guaraní como para aprenderte la palabra guaraní te quejas de que el pobre caramini te llamaba chispis y no te acuerdas del nombre de Juanito oye que pasó el día este del whisky que estuvo muy divertido esto ay que bien ay que bien yo bebí con Juanito yo bebí yo te iba a preguntar eso cuando Juanito se alegra tanto de que toca whisky y todos los demás dicen no queremos comida pensé coño pues chispi por su look por su rollo su vida seguramente es uno de los que también tiene un poquito de noche ¿no? bien te lo digo en clave de elogio digo porque me identifico contigo no no además aciertas claro me dice ninguna mentira y digo oye pues lo del whisky igual también le ayudó un poco le acompañó a Juanito pero Juanito se dejaba acompañar poco con lo del whisky no Juanito Juanito daba daba raciones o sea la botella la tenía él sí entonces daba raciones Juanito dame la botella no dame el vaso y yo te echo y corta corta mientras tanto guardaba la segunda botella que cuando acabó la primera botella se llevó un mosqueo de la hostia porque no le quería dar la segunda o sea daba raciones Juanito decía una pa' mí una pa' mí una pa' mí media pa' ti una pa' mí ¿no? una pa' mí tomar este vaso y repartir eso no tocaba no tocaba ni siquiera ni 4 a 1 nada con pedo bueno estuvo estuvo genial bueno vamos con algún avance mira vamos a ver material nuevo de en este caso los jaguaretés un avance de que les llega el correo y ahora ya sin chispi los capitanes también les ha afectado ya lo hemos visto antes tu marcha vamos a ver qué pasa tenéis que elegir a dos hombres de vuestro equipo y a uno de sus capitanes para participar junto a las mujeres de un nuevo juego de inmunidad ¿cuántas mujeres somos aquí? cuatro cuatro chicas dos chicos y un capitán allí hay cinco ¿no? las gemelas que es para igualar con los otros sí ellos tienen cuatro chicas también cinco de capi y dos chicos Inigo del Jorge un capitán ¿nos apetece que vaya Nico? sí sí Antoine ¿qué tal tienes el pie? yo bien le duele pero va a aguantar ¿que crees que vaya León? yo también un poco yo lo que queráis ya, ya ya me entendéis totalmente significativo primera prueba mandan un capitán ¿os parece que vaya Nico? ya están la potencialidad y León o sea ya los demás pasan a segundo plano ya confían en ellos porque tienen una potencialidad pues se pone muy importante quizá dejen de ser foco en las nominaciones porque si ya van a tirar de ellos en los juegos quizá dejen de ser el foco en la nominación hombre eso es lo que yo pienso se están postulando que es lo que me había sorprendido inicialmente que en Nico sabiendo que le iban a nominar él no se hubiera postulado para hacer la prueba sabiendo que él controlaba el tema de Yuma pues sabía que iba a salir nominado sí o sí y de hecho así ha sido es la única él dice que sí que controla Yuma pero él no sabía que iba a haber Yuma sí, sí, sí lo dice a ver, perdona que no se entiende dice que sabe pero no saben que van a tener que Yuma que sí que le dieron oye si no volváis al Yuma yo decía foco de nominación por parte de los capitanes pero por parte del equipo si se juntan van a ser yo pienso que seguirán siendo los capitanes ya han determinado y han dicho estos son nuestros favoritos de momento puede que para un juego pero para nominar no se lo plantea León y Eneko tienen cuatro chicos yo creo que lo único que descartan es a Iker y luego están Antoine dos chicos y cuatro chicas también han propuesto a Antoine a León a Eneko y yo creo que a Ander lo habrán apartado pues porque fue el que se presentó para la otra vez así que no han hecho y dos chicos porque el equipo de los cuatro solamente quedan dos y han barajado los tres que tenían si fuese Eneko o León sí que lo mejor me ofrecería para ir porque quieras que no es una manera de ganarte al grupo en el caso de que vas a la prueba ganan por ti o lo que sea es una manera de que diga la gente por la partida es la única forma de que no le nominen intentan vamos a ver vamos a salir de dudas hay un método de corrección en este caso como sucedió durante muchos años a la hora de participar por sexos lo ha explicitado el programa y vamos a ver cómo lo solucionan los dos equipos en este caso lo vamos a hacer Antoine y yo las cuatro chicas Eneko Antoine y yo hay que intentar dormir en el rico y sea como sea hay que salir de aquí por favor ahora lo peor va a ser estar ahí mirando mira esta es la barrera no se hizo compensación van todos los chicos perdón todas las chicas y dos chicos y los chicos que han elegido ya habéis visto quiénes son no está León al final está uno de los de siempre Antoine fuerte y uno de los nuevos Eneko muy fuerte vamos a ver exactamente para qué va a ser lo que aquí llaman una cinchada una especie de socatira una especie de quizá un prueba en el que cada equipo tirará de unos troncos hacia adelante con el objetivo de alcanzar cada uno su banderín el primero en hacerlo gana esa tanda porque en principio va a haber dos tandas en la primera tirarán el capitán con las cuatro chicas y luego en la segunda tanda el capitán con los dos chicos por lo tanto los capitanes os vais a dar una pechada si un equipo gana las dos tandas automáticamente es el ganador del juego pero si hubiera empate haríamos una tercera tanda en la que entonces sí tiraríais todos tantos chicos capitán y las chicas o sea los siete vosotros todos y vosotros los siete que habéis elegido ese es el juego descalzo una tanda sí descalzos va a ser un juego duro eso ya lo sé sobre todo con mis pies va a ser un juego cojón bueno hay que tirar hacia adelante marito hay que tirar hacia adelante no pero hombre es que tienes que dar cuenta de que no tengo dedos hostia de que vamos estoy perdido sí o sí bien te puedo decir una cosa que me joda a ver el equipo jaguarete ha elegido una vez más a juanito como capitán y no a corta cosa que sigue sorprendiendo a mucha gente yo creo que va a ser un hándicap importante dado que el equilibrio de los pies de juanito pues no va a morir pero que pasa que no elegís nunca a corta corta estaba muy jodido tenía aquí una brecha una brecha pero exagerada y no una vez la abrieron tres veces la abrieron delante mío pero abrir pero salvajemente o sea o sea pero flash abrir tijeras de esas torcidas de los veterinarios pero que fijación tienes con la pierna esa es que esta en la que más me fijaron a esta la quiero mucho sí 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 tú te quieres todo a ti mismo bueno sí mucho mucho desde que me levanto bueno pues pues tenía o sea le metieron las tijeras en las torcidas o sea le abrieron le durmieron ahí a la pierna le cogieron las con una gasa con unas torcidas unas tijeras torcidas le metieron ahí tú sabes cómo tenía el pie corta si no así tenía que ser porque si no yo creo que corta en el 90% de las pruebas superior a juanito y juanito está subiendo ese rol porque corta ve que no puede que no no si no él toma la iniciativa si está muy bien todo lo que decís pero digo que es material de avance veremos cómo se quejan de que si hubieran sabido posiblemente hubieran enviado a corta bien bien pero no tiene nada que ver que la pierna la tenía mal la pierna la tenía muy mal si sabes que el juego es de fuerza envías a corta es una buena de la que no lo saben a ti pero si no lo saben no tienen por qué saberlo claro de todas formas antes te has hecho un poco loco pero en la prueba de los colas no hubo nada de compensación no no me hago loco y te voy a contestar no 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 yo tengo que decir lo mismo que en el laberinto cuando ganaste una de casualidad no protestaste pues ahora te digo que como solo hay dos hombres en un equipo y hay seis en el otro el programa estima que tiene que haber un mecanismo corrector como ha habido a lo largo de las 10 ediciones al que no le guste me parece muy bien y al que entienda que es correcto para que el juego sea equilibrado que los dos equipos yo lo comprendo totalmente y se buscaban estrategias en ese juego yo creo que era más importante el buscar la estrategia con otro equipo que el hecho de que hubiera más en el juego de troncual entraban en juego una serie de factores como tú has dicho ahora esa ajenos a eso que eran las estrategias si las estrategias fueron erradas porque se equivocaron los coatíes pues ya es una decisión vuestra que a nosotros nos interesa ver cómo se mueve pero podés quejarme ¿no? sí, sí, claro que puedes quejarte si eres el rey de la queja efectivamente ¿tengo que seguir bien ello? que sí, Manu que sí pero como me has dicho que me he hecho el loco y no ha sido así porque no me has contestado bueno, pues te contesto ahora el programa decide los directores los dos directores del programa deciden en ese momento es lo tramite la Julian Yanchi que un equipo tiene solo ya dos hombres y otro equipo le quedan seis que hay cuatro mujeres para competir y bueno se decide así hablando de hablando de quejas hablando de quejas me miras el chispí los capitanes del equipo rojo también obviamente se quejan mucho como se queja David y como nos quejamos todos y vamos a ver como lo explican digamos la primera chanda tengo que tirar de las chicas con las chicas con las chicas tú y tus chicas contra David y sus chicas y tú y tus chicos contra David y sus chicos pero no solo en ningún momento no, no, no tú con ellos he pensado que iba a ser solo porque tenemos una más para tirar por una vez nos beneficia y luego porque muchas de ellas son muy fuertes y aquí hay poca técnica poca táctica poca cabeza bueno, algo habrá que hacer también pero hay que echarle ¿vale? somos nosotros más y tenemos que tirar con uno menos ¿no? somos más nosotros y tenemos que tirar con uno menos que ellos es cojonudo mira, mira mira que bien ha hecho la justicia ayer como era para traer peso para andar para estorbarnos para que no merece la pena hablar que solo metan el programa por el culo y que no es por culo no sé por qué se quejan porque el tener más puede contribuir para bien y para mal cuando la prueba es para bien no se quejan pero en este caso que tienen que quitar y es en igualdad de condiciones hay quejar evidentemente ya nos ha pasado como la prueba hemos dicho la prueba de gusanos o mismamente la prueba del tronco ala que a nosotros nos vienen mal porque al final nos quitan a dos a la vez ahora bueno pues parece que tenemos tal no obstante yo quiero decir y puede que quede mal decirlo pero creo que no tiene ninguna opción en la siguiente prueba yo pienso creo que los coatíes david íñigo y jorge son tremendamente más fuertes que juanito en eco y antoine es que es que estamos hablando de gente muy fuerte en vuestro equipo ahora yo creo sinceramente que es y a lo mejor me equivoco son uno más yo creo que además han sido la elección que han hecho ya no se lo me pongo en el caso de las gemelas pero en la elección es que es lo que dice alguien yo digo que es fácil criticarla a toro pasado pero la realidad es que se ha quedado fuera León y se ha quedado fuera José Luis Corta luego veremos lo que sucede es material del próximo episodio episodio número 11 estamos llegando al final de Iguazú vamos a ir ahora con Patagonia porque ah bueno es que me vienen a tres temas chispi porque uno es fíjate estoy mirando de rojo porque estoy deseando que llegue y ya veo que llega es chispi y las mujeres chispi y las mujeres antes de eso está los juegos Patagonia que nos vienen pero antes ver un poquito un poquito si os vamos a mostrar de este juego para ver si van ellos bien encaminados o no chicas capitanes ahora sí coged el palo sin empujar hacia adelante venga al pecho para la posición que queráis adoptar aquí un poquito hacia adelante un poquito más soltar azules un poquito más vale bien ya cuarentes Juanito preparado preparado David preparado bueno pues el juego inmunidad comienza 3, 2, 1 ya a tirar vamos chicas vamos aguantar 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 sin tocar la pared un dato un dato lo dejamos para el próximo fin de semana lógicamente en la finchada estuvieron dos horas tirando para el que piense si un equipo tenía ventaja o no pero tiene un hándicap muy importante ahí que no estoy yo que era tu juego este era un juego hecho para ti hecho para mí la finchada sobre barro sí lo que sea lo estaba viendo y decía Juanito si palto yo bueno hemos visto por cierto cuando damos por sentado cosas a veces pues todos todos los he equivocado no no digo porque Juanito decía y que me vas a decir que me den por culo no lo que te iba a decir Julian es que por esa situación que tú estabas comentando de tus pies ibas a poder hacer la finchada con el calzado del programa y se ha visto en las imágenes o sea Juanito no era para mandarte ahí sino para darte las zapatillas dicho lo cual una cosa que se va a perder Chispi no es la finchada esta de barro que no le molaba aunque diga eso con ironía sino la Patagonia ya te vas a perder la Patagonia pero es un hombre más caliente que frío pero fíjate en lo que te vas a perder Chispi atentos a esto fuerte tendrás alguna en pelotas me cago en la patina a startup me cago en la patina me cago en mi me cago en la patina nunca lo ha left tuve una doctrina la pared tengo una Ahí está Ahí está Coming soon, como dicen los yankees Francamente Ver estas imágenes La verdad que alegra Porque se ven paisajes Que nos han encantado Y nos tiene a todos enamorados Y la selva, se ve la dureza Pero es muy cerrado, es mucho más agobiante Porque cambia mucho menos Sin embargo, ahora viendo la Patagonia Y los paisajes que hay Va a ser espectacular Va a ser un cambio, va a ser el punto de inflexión Pero va a ser muy duro Porque vienes ya de pasarlo mal Vienes muy cascado Si vas tú ahí ahora Pero hemos visto Juegos de otros años Como la prueba de los gauchos Como la prueba del volcán de nieve Y yo creo que Yo veo esto y me duele A mí también ¿Qué es lo que nos espera En la próxima semana? Pues bueno, se ha visto que son juegos Que son ya todos unos clásicos del programa Que no pueden faltar en la décima edición Y bueno, lo que espera es el frío Que el contraste va a ser terrible De pasar de emisiones Que hace calor, humedad Y es un agobio El pasar ese calor A todo lo contrario De un extremo a otro Al frío, seco Que entra hasta los huesos Y va a ser muy duro Para los concursantes Las mejores pruebas Tanto juegos como duelos De la historia De los diez años De los nueve precedentes Del conquistador en Patagonia Seleccionados por el equipo de dirección Del programa Siempre con un criterio básico De nuestros queridos directores Las más duras Las más difíciles Las más complicadas Con un grado de elevación Este año lo hemos visto en Iguazú A todas se les ha puesto Digamos un plus De castigo Hablando de castigo Chispi las mujeres Ya no puedo esperar más El castigador de Torosa Me castigan a mí ¿Te castigan? No hay más que verme Y por lo que veo Te castigan y te gusta Estás así delgado por esto Me encanta Me encanta Tonteo, tonteo Estás así delgado Chispi por eso Por el acuso No, no jodas No me gustaría Ojalá 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 Bueno, Chispi la mujer En el vídeo Vamos con esto O el terror de las mujeres ¿Se puede decir o qué? ¿Qué ha pasado? Tienes aquí unas cuantas Y todas muy guapas Eso era cuando era guapo Ahora ya Hombre, conmigo ya he intentado Nada, tanto Ya, sí No ha parado, ¿no? ¿Qué está? ¿Metiendo fichas ya, Sandra? ¿Metiendo fichitas? Sí, sí Me he quedado sin fichas ya Me he quedado sin fichas Yo pensaba que era más Cuando me apunté Pues nada que ver Yo pensaba que era más Te juerro por la noche Que si yo me meto en la cama de esa Que si yo... Otra cosa, ¿no? Y bueno Me he encontrado con esto Nada que ver Nada, nada Yo estoy abierto a todo Yo estoy abierto a todo Si cae la novia Cae novia Si no cae, no cae Pero yo estoy soltero Sin compromiso Tengo una amiga muy importante Que es muy amiga mía Que me quiere muchísimo Pero es mi amiga Y si tengo una oportunidad Y me sale Y me cae una novia Pues tampoco Si yo... Te quiero Pues yo también Pues no lo vamos a dejar Estamos abiertos a todo Con todas las muchachas Y él está abierto O sea... Pues me quiere estar Tiene una amiga 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 Sí, tengo muchas Bueno, si nos lo contaste en el casting Brillante casting Que te marcaste Y que es uno de los motivos Lógicamente de tu presencia de aquí Que vamos a recordar Porque tú El Conquistador Lo conociste de una manera Muy diferente A la del resto De vascos y vascas Sí, pero fue A ver Fue una cosa muy graciosa O sea, no lo tienes En plan serio Fue una cosa graciosa Por eso yo lo conté En plan gracioso Vamos a verlo Vamos a verlo Tu casta Todo empezó con el circo Estaba en primera fila del circo Antes no había carpas Ni cosas de esas Y a mí en el Bucionay Me hicieron una cosa Que era la cafetera Entonces yo era la chispa Desde entonces me llaman En chispio Actualmente Trabajo en una empresa Gamesa Eso por la mañana Por la tarde Soy técnico de sonido Y luego a las sábados A la noche Trabajo en un pub Pero no he visto nunca El Conquist Bueno, una vez me enrollé Con una tía Al salir del pub Y era una tía Fanática de vosotros Y me llevó a su casa Y entre rollo Y rollo y tal Y antes del rollo Me puso el Conquist Y digo ¿Y esto qué es? Por eso he puesto ahí Que no tengo ni puta idea De qué vas Que no me pongo a nadie Porque no sé Ni cómo son la gente Del Conquistador No sé cómo es O sea que yo estoy delgado Pero yo llevo Con 55 kilos Desde que nací Yo he hecho la maratón De San Sebastián Y hice en 3 horas 33 minutos 40 segundos ¿Hace cuántos años? A mí de verdad 12 años Ahí pongo que no hago ejercicio Hombre, hago sauna Y ahí se debe de nadar Y de correr y tal Y hay tías y tal Y le he dicho Joder, esto es lo mío Y hay tías Y hay tías Y hay tías y tal Pues ahí voy yo Hombre, pues es lo tuyo Si tienes tres divorcios Sí, también es verdad También es verdad ¿Y eso? Me quiero casar Y quiero ser un buen chico Y tal Pero luego soy muy desastre O sea que con las chicas Tienes éxitos Sí, tengo éxitos Yo soy feo Pero bueno Ahora ya no, eh Ahora ya he bajado mucho O sea, lo que más me gusta En el mundo Son las chicas guapas Pero solo en plan visión Visión O sea, en cuanto se quita la ropa Pierden el encanto O sea, eso que tú Ay, qué ricura Que mueva la cintura Y que sobre su locura Que no te quepa Es uno de los concursantes Yo tenía la suerte de conocerle Y es uno de los concursantes Más grandes que ha pasado Por las diez ediciones de televisión Y eso que él metió más fichas Y eso que él metió más fichas Bueno, solo en plan visual Son los nervios Son los nervios Que a ver qué es, Pachi Están ahí preguntándote cosas Estás como, joder, Contra un jurado ahí Estás todo pendiente de ti No te salgas de la raíz Joder, estás nervioso Pues te funcionó Sí, sí Esa sí La verdad es que Enseguida me di cuenta Hostia, estos me cogen Estos están locos Porque luego O sea, cuando salí de aquí Fui a hacer unas cosas a Donosti y tal Y cogí el coche Me volví a Tolosa Y me puse los cálidos de la tía Y estaban hablando de mí Y digo, mira, están diciendo Pero, ¿qué están diciendo? Hostia, a que me cogen A que me cogen Y en cuanto llegué a casa Voy a poner el ordenador A ver qué es todo el Conquis A ver si me van a coger Y empecé a enterarme un poco Todo lo que era el Conquis Porque hasta ese momento Ese poco más odio No me llegó a dar tiempo a todo Estabas a otra cosa Sí, estaba a otra cosa Hay cosas más importantes que el Conquis Esa, una de las pocas Bien Tu guión, que es tuyo Porque te lo inventas tú Es tu vida, tu mundo O sea, por eso me gusta tanto Porque eres así Yo creo que eres así Bien Nos ha llevado a nuestros guionistas A nuestros editores A buscar parecidos razonables Con Chispi Y hemos encontrado uno Que no sé si estarás de acuerdo Te lo habrá dicho alguien alguna vez Lo esparció de Chispi Que no recordas un poco A otro genio del humor A Woody Allen ¿Tú crees que tienes un aire? ¿Qué más quisiera? Yo soy más guapo, ¿no? Sí, bueno, pero por el ingenio Oye, estamos hablando Es que has puesto la peor foto Del último día Y tú en barba Si me pones tu barba de tres días Soy bastante más interesante Bueno, a ti también te gusta mucho El clarinete Esas cosas Bueno, es igual Vamos con otro parecido razonable Y con este acabamos A ver si te gusta más o menos Vale Yo creo que menos O más Esto es de los guionistas A ver Agolum Yo como lo sabía Yo también lo he dicho Yo le he dicho Justo antes de empezar Jogos Tiene una idea Otro genio Este sí Este ya es otra cosa Lo que está claro Es que el gran Chispi Al que Bueno, ya creo que vamos a tener por aquí Luego hablamos eso Alguno en Twitter y tal Cuando estás Tú siguiendo el Conquis Me dice Ha comentado Sale Golum Oye, hostia Pues a ver si Ahora que me has puesto Le digo, joder A ver si va a ser verdad El cuello El cuello El gesto El gesto Ah, ese gesto Más que el parecido El gesto Igual que voy un poco también Así un poquito Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Bueno Otro de los chispazos Hay cosas que tengo que corregir Joder No, no Tú sigas Si no voy a llenarme de fichas Y no van a dar para nada Con estas cosas, tío Que no Pero que el rollo este Yo creo que mola Todo vende Vamos a ver chispi Vamos a ver chispazos Tú eres un tío con mucha chispa Ah, buenos días Hola chicas La columna ya no es una columna derecha Esto parece La autopista a ocho O sea, llena de curvas No me toquen los huevos Encima mira cómo Esto no es edredón Y esto es una puta mierda Vamos chispi Este es el mejor premio de mi vida Creo que voy a llegar a ser El día más bonito de mi vida La comida más maravillosa de mi vida No hay una cosa como esta Te lo juro Ni la historia de la cristiandad La comida más maravillosa del mundo mundial Los bichos pasan a toda hostia Parecen Ferraris Es una cosa O sea, de verdad Yo esta noche estaba pensando Joder, aquí va el Alonso Aquí va el Vete Es una pasada Oh, che vete Che vete, che vete La puta nación Que no es como Nada más quiero decir Que hoy es un día histórico Porque hoy he defecado Después de 15 días Un poco de coña, ¿no? Me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Yo creo, chispi Yo creo, chispi Que nos vamos a ver más, ¿eh? Sí, sí Yo creo que nos vamos a ver más Y tú ya lo intuías O barruntabas Sí En la famosa furgoneta del cigarro Joder, con la furgoneta ¿Pasa ni eso también? Joder, es que no sé qué viaje hiciste Parece que te viniste hasta Tolosa a la furgoneta Porque ha dado mucho juego Y es que tú ya veías algo de esto, chispi Que sí Que sí Espero ir por la TV todavía Unos cuantas veces Aunque sea Ahí al pato A dar un poco de guerra, ¿no? Que también me apetece O sea, que seguro que me llaman Paso Jodito ahí corto me decía Tú vales, tú vales para presentador Tú vales para presentador Y tal Y seguramente todavía me llamaran algo Seguro, seguro que sí Y eso ya me apetece hacer Y algunos me decían Va, tú tienes que Estar una semana Y enseguida Y te vienes para plató Que a ti te va también lo del plató Y ya es como Es guerra y tal Y a mí como me gusta Un tema de la tele y tal Pues mira Era una Una liciente más Pues para darte un poco a conocer, ¿no? No, no, buscando fama No, buscar Más oportunidades En la vida No, fama Le conoce mucha gente en Tolosa Le conoce mucha gente Le conocía mucha gente en Tolosa Ahora le conoce muchísima gente En todo Euskadi Y no te cuento ya por ahí Y ahí le tenemos a DJ Chispi Preparado para el fin de fiesta ¡Vamos! Yo la verdad es que primero Quería dedicarle algo a Manu ¿A Manu? Bueno Sí, porque ya que el programa Me ha pedido que haga un fin de fiesta y tal Bueno Quería preguntar O sea, quería dedicarme algo a él Pero como se ha portado tan mal Joder Miedo me da Más que nada con sus compañeros de grupo Miedo me da Con la hostia que me metió Ahora dedicarle algo No sé Pero me gustaría dedicarle A ver esta, ¿qué le parece? Hombre, la salsita Le gusta mucho a Manu Mira la carita Mira la carita Mira aquí ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No sé que yo no sé ¿Qué le digo en esto? No, no, no No, no Que yo no valgo Yo no valgo Yo no valgo por eso Que se me venga Pero como se ha portado tan mal Para mi equipo Los yaguetés No les podían Para mi equipo Les tengo que dedicarme Sí, dale, una ¿Cuál? Le puedo dejar una, ¿no? Sí Ahí viene Nos vamos con Chiffy Con hoy a cuarentena 5 de cientos Nos esperamos La próxima A ver, ¿cuál es Freddy? La próxima semana En el Coquit A ver Los yaguetés Grande Chiffy ¡Ese equipo! ¡Bravo! Pon el pie izquierdo La cuerda Juanito, dile El pie izquierdo La cuerda Tiene que tener el pie izquierdo Juanito, dile que ponga el pie izquierdo ¡Pie izquierdo! Ahora sí que hay que hacerle caso Más que nunca corta Ahora sí Sí, sí, sí Se ha salgado mucho por el mundo Pero no ha trabajado ¡Auye, vete! ¡Auye, vete! ¡Auye, vete! Se habían comportado muy bien con nosotros Cuando fuimos a mi lado Ahora va a ser exactamente lo mismo Porque aquí estamos para aprender Y para que ustedes nos ayuden En todo lo necesario Esto es la aventura La aventura con los guaraníes aquí Esto es una aventura única Estoy encantado Encantadísimo Sí Una bendición de Dios Puto culo a este huevo A los guaraníes A su puta madre Vamos Tanto rollo y hay tanta polla Fenomenal La puta madre Entonces Somos dos capitanes Si lo quieren o lo queremos primero Bueno, bien Pero si tú te lo tomas a risa Pero... No, no, no me lo tomas a risa Te lo estoy diciendo Que somos dos capitanes La cultura O la religión O las creencias De un pueblo O de una tribu O de lo que quieras No va en función Del criterio que están tomando aquí Me parece de puta madre Que hagan la trampa Me parece de puta madre Que vivan en la selva Que vayan descansos Que vayan con Tamparrama Me parece de puta madre Y de ahí Aunque tengan esa visión De la Lola Pitonisa Pues en qué quiero que te diga Esto es ley de selva Todos los de las camas Pero como hay aquí Dentro de la sista Y luego querrán En el mejor sitio ¿Va a herver una hostia alguna vez esta noche? Segura sabido a dónde veníamos Igual no vengo Y toda la vida Siempre he dicho que quería ir en una selva Pero esto no es una selva Esto es una cárcel en una selva ¡Cállame la hostia! ¡Aaah! Gracias por ver el video.